Arremanjado y sin vicios, nomás el piso y los cueros Otro que va en la calle, otro tal está primero A veces acelerado, también lo miran sereno Una cerveza bien fría y una bolsita terciada No se sabe si hay vivientes, una escuadra está clavada También puede haber mandado el cristal o de la vada El verde para los billetes, el rojo para mi mandado El rojo para mi apodo, las camelías a mi lado Me buscan las pan festejo y se terminó el mandado Jóven sencillo y humilde, de mirada penetrante Hombre formal y sincero, es un vato a toda madre En las buenas y en las malas, en un apoyo muy grande Hay altas, también hay bajas, pero no me sé rajar Siempre sales adelante, eres un hombre formal Saludos para los jefes, las camelías a mi lado El verde para los billetes, el rojo para mi mandado El rojo para mi apodo, las camelías a mi lado El bucan hasta el festejo y se terminó el mandado Eso, ahí quedamos el corrido del rojo También corridos de casa, avanzamos rápidamente Con más corrido, más canciones